¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver esta resta de raíces que tengo en la pizarra y os doy cuatro posibilidades de solución para que vayáis poniéndolo en los comentarios mientras lo hacéis vosotros y hago yo el ejercicio. ¿Cuánto valdrá? ¿Raíz de 15? ¿Raíz de 8? ¿Raíz de 5? ¿O raíz de 3? No me enrollo más y empiezo. Pero antes, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un ejercicio muy fácil y muy sencillo siempre y cuando tengamos en cuenta dos cosas. La primera, que raíz de 20 menos raíz de 5 directamente no se puede restar, sino que lo que tenemos que hacer es factorizar en este caso el 20 para ver si podemos sacar de la raíz alguno de los números. 20, si yo lo factorizo, he puesto 28, 20, si lo factorizo se nos va a quedar. Vamos a ver, entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1. 20 va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado por 5 menos raíz de 5. ¡Perfecto! Ahora, este 2 al cuadrado lo puedo extraer de la raíz. ¿Por qué? Porque es igual o mayor que el índice de la raíz. Recordamos que para sacarlo de la raíz, lo que voy a hacer es dividir. 2 entre 2 es 1 y se nos quedará 2 raíz de 5, es 1 el exponente que queda. ¿Vale? 2 entre 2 es 1 el exponente, el 2 lo puedo extraer, y ahora sí que puedo realizar esta resta. Esta resta que dice, si tengo dos raíces de 5 y me quitan una, me queda raíz de 5. De tal manera que la respuesta correcta era la C. Así de fácil y sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Si no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!